Comencemos. Una vez más salimos hacia el horizonte, donde el sol salga y donde el sol se acueste. Como siempre los integrantes no están completando todo porque entendemos que la edad, el acoñamiento, la desesperación puede agobiarlo en trayecto total, entonces entendemos que lo mandamos con el departamento de viejas y viejos del grupo y aquí tenemos al condón humano, condón viudo, perdón. Palabras sobre Huáscar, señor Franklin, señor Cullum Laude Suman, ¿tuviste esa vaina? Sí, está bueno. La verdad es que la edad es un factor determinante. Ya Stasio tiró la toalla desde el día que nos reunimos aquí. Dio pena eso, dio un poquito de asco, pero... Hay toda la categoría en los VIP, ahí los VIPsito que según estableció Roy, para ver ese grupo extra para aquellos que han ido pidiendo calidad y destreza. El área de geriatría. Nada, aquí estamos los verdaderos VIPs, a los VIPsito, si a las 10 de la mañana no están en Ocoa allá, nos vemos en la pirámide porque vamos a seguir volados para la pirámide. Eso. Y si no llegan a la pirámide, nos vemos en Ocoa de nuevo cuando bajemos. Cuando bajemos. Claro. Si no los recogemos ellos saliendo de nuevo. Vamos a la espera de Adrian, que se supone que iba a llegar temprano y no ha llegado ese maricón. Entendemos que el factor de edad juega un papel importante. Ustedes saben que... Estreñimiento, flujero, flujero. Esos problemas de la prota. Ahora, su hora popular. ¿Qué hora es, coño? Son como las 7 y media. ¿Cuándo las 7? Las 7. Ahora, radio 1000, 7 de la mañana, hora de hilo. Adrian, que no caiga atrás. Adrian, no alcanza. No alcanza y no pasa. Exacto. No pasa, no alcanza, no pasa y se cae. No, y si de allá para acá no encuentro otra vez. Bueno, aquí tengo 2 horas. Bueno, realmente como 10 minutos. Esperando a los muchachos, que yo no sé de dónde están metidos. Así que están... Bueno, ahí viene. Creo que viene alguien. Déjame ver. ¿Quién viene ahí? Vamos a ver quién viene. ¡Oh! Señor Peguero. El primero en la lista. En llegar aquí. ¡Esperate! Y seguimos. El doctor Rodríguez, aunque ustedes lo crean. Es... Quien llegó ahora. Increíble. No ha venido más nadie. Faltan 3. Falta Piantini. Ahí viene alguien. Déjame ver. ¿Quién viene? Mientras tanto, mientras llega alguien. Disfrutemos este hermoso paisaje. Un río. Propiedad privada. Un río aquí debajo, bien chulo. Una pocita buena, por no bañarse. El motor campeón. ¿Veo? Un río aquí. Un río aquí. Un río aquí por ahí. Suave. Un río aquí. No viene nadie todavía. ¡Ah! Sí asoma alguien. Podemos ver. Uno, dos. Uno, dos. Y tres motores. Estamos completos. Muy bien. Por supuesto Ellos agarran y siguen como que yo soy empleado de ellos Y se van y no me esperan Así que son ellos, nos vemos ahora Estamos aquí En la bomba de gasolina Manigueta.com La bomba de gasolina La Manigueta Estamos aquí Tenemos ya un buen rato esperando a esas momias A esas momias que no vienen Yo no sé lo que vamos a hacer con esos muchachos Yo no sé que es lo que pasa que no avanzan Yo creo que ya se perdieron Creo que se perdieron ¿Qué opinas? ¿Se perdieron? Parece que sí ¿Se perdieron? Parece Vamos a apagar la cámara Porque solamente tenemos 60 minutos de video Hay que apagar la cámara Vamos al rato Mira el bolo está pichado Allá atrás Pichaduita para allá Llevo otro Oye estamos hablando de 10 millas Vamos para atrás Llevo otro Este es el bolo pichado Pichado Le he dicho compadre Gaste los cuartos en la bolita Anota ahí Los cuartos en la bola Bolo Es que el codo El codo El único bolo sin bola Señores estamos aquí 45 minutos más tarde Doctor diga a mi la goma Sí la goma lo que pasa es que la goma es un poco rebelde ¿La estás montando para atrás ya? No montándola Yo no la veo felpa afuera Señores vemos la felpa todavía adentro Yo voy a apagar de nuevo Porque esto está fuerte Tiene mucho aire Tiene mucho aire Tiene mucho aire aquí Pero el bolo venía bien Sí Sácale, sácale Aquí estamos todos Esperando los rezagados Ahora se puede pichar si le saco aire también ahora Más fácil Realmente Yo creo que fue la última piedra ya Sí, yo creo que ya no hay una piedra Ya acabó todo Y a Piantini ¿Qué le pasa? No sé, diga un comentario con respecto a Piantini No voy a decir nada ¿Y esto qué está haciendo allá? ¿Qué es lo que está haciendo sobre allá? Ey, 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 lo recogió oíste Vamos de medio ambiente El doctor Rodríguez está duro Oye, duro que está Está más duro que anoche Sí O esta mañana Hasta el motor se me apagó a mí ¿A dónde? Este hombre en el medio ¿Dónde fue este? Cuando tú me pasaste Coño, yo cuando tú me pasó, doctor Yo tuve que tirarme para por la alcantarilla Me caí en piedra, talla, en los granos En todas partes, mano Ah, no, este me dio una piedra en los monos Ah, como que ustedes tiran flores Ah, no, este me dio una piedra Ah, no, este me dio una piedra